Y se me pasó volando, y creo que se me pasó volando, ¿saben por qué? Porque cuando uno está feliz, las cosas pasan rápido. Estamos chamatanes encima. ¿Y no te molesta no irte de viaje? No, no nos molesta para nada, no nos suspendimos porque no los queríamos. Ay, Jorge, no se tiene una semana solos. Ay, no los quiero. No, no, no queremos porque no sabemos lo que pueden hacer. Bueno, Lola no me iba a dejar cocinar. Es verdad. Ah, no te iba a dejar cocinar. Ah, hablando de cocinar, de comer, ¿preparamos algo o salimos a cenar? Ah, sí, ¿qué hacemos? No, 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 ustedes saben lo que quieren que nosotros... No, pero ¿cómo? Si nosotros en realidad no hacemos la luna de mil porque íbamos a estar con ustedes. Ay, Jorge, me sorprende, ¿eh? Sí, me sorprende, las lentejas, ¿no? Sí, una tortuga. Digo, las noches de bodas, vamos a quedar con ustedes. Es verdad, es verdad. Ah, pero, a ver, no, no, no quiero que vayan a... ¿a dónde vas a ir? No, 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 no quiero que vayan a... Yo voy a lo de mi mamá y Lola va a... Yo me voy al convento, así, con las mojas. Pero no es necesario, por favor. No, no es necesario, de verdad, no quieren quedarse acá, no. No, la verdad que no, 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 no. ¿Por qué no? No, claro, negro, va, 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 va. Pedro, ¿entendés? No, de verdad no hay problema. Chao, chao. ¿Seguro? Seguro. Nos están tomando el pelo, Pedro, Pedro, los documentos, los documentos. Los tengo. Bueno, dale, bueno, también. Chao, chao. Pero, a ver, me... ¿Qué jocamos que tenemos, si no? Sí.